Todos nosotros nos hemos encontrado, ya sea en la televisión, la radio o internet, con innumerables campañas que incentivan la donación de sangre, enfatizando que este es un gesto de amor al prójimo y que puede, literalmente, salvar vidas. Aunque muchas personas consideran este acto como algo altruista y esencial, existen algunas denominaciones religiosas, particularmente entre ciertos grupos evangélicos, que se oponen tanto a la donación como a la transfusión de sangre. Ellos afirman que estos procedimientos son contrarios a las enseñanzas bíblicas, alegando que la Biblia prohíbe explícitamente estas prácticas. Pero, ¿será que estas prohibiciones están realmente basadas en la palabra de Dios? ¿En qué pasajes bíblicos se fundamentan estas creencias? Y lo más importante, un cristiano que decide donar sangre o que necesita recibir una transfusión para salvar su vida, estaría cometiendo un pecado contra el Señor. A lo largo de este video abordaré todas estas dudas, tratando de esclarecer este tema que genera tantas incertidumbres. Pero antes de continuar, veamos de dónde provienen estas interpretaciones. Algunas denominaciones afirman que la Biblia prohíbe cualquier ingesta de sangre, de cualquier forma, porque Dios así lo ordenó. Para defender esta visión, recurren a algunos pasajes bíblicos específicos. Analicemos estos textos. En Génesis 9, Dios habla a Noé. Todo lo que se mueve y tiene vida, les servirá de alimento. Así como les di los vegetales, ahora les doy todas las cosas. Pero no coman carne con su sangre, que es su vida. Génesis 9, 3 a 4. En este fragmento, vemos una orden clara de no consumir carne mientras contenga sangre, ya que el sangre se considera la representación de la vida. En Levítico 17, Dios se dirige a Moisés y al pueblo de Israel. Cualquier israelita o extranjero residente que cace un animal o ave que se pueda comer, derramará la sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de todo ser es su sangre. Por eso les dije a los israelitas, ustedes no podrán comer la sangre de ningún animal, porque la vida de todo ser es su sangre. Cualquiera que la coma será eliminado. Levítico 17, 13, 14. Aquí, la prohibición de consumir sangre se refuerza una vez más, destacando la importancia de la vida y la relación simbólica del sangre con la esencia misma del ser vivo. En el libro de Hechos 15, en el Nuevo Testamento, encontramos, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más allá de las siguientes exigencias necesarias. Abstenerse de alimentos sacrificados a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Harán bien en evitar estas cosas. Que todo les vaya bien. Hechos 15, 28 a 29. Este texto forma parte de una deliberación de los líderes de la iglesia primitiva que buscaban orientar a los nuevos conversos sobre prácticas a evitar, muchas de ellas ligadas a costumbres paganas de la época. Sin embargo, la cuestión es, estos versículos realmente prohíben la transfusión y la donación de sangre. No necesariamente, lo que estas denominaciones hacen es interpretar de forma restrictiva y muchas veces fuera del contexto original la intención de estos pasajes. En los textos de Génesis y Levítico, la prohibición de consumir sangre se refiere claramente al acto de comer carne con sangre, ya que para el pueblo hebreo la sangre simbolizaba la vida y tenía un papel sagrado, siendo usada en sacrificios para la expiación de pecados. Esta práctica formaba parte del ritual del Antiguo Testamento, donde la sangre de animales era ofrecida a Dios como sacrificio. Además, el consumo de sangre estaba frecuentemente asociado a rituales paganos, los cuales el Señor repudiaba, y por eso esta práctica estaba terminantemente prohibida. En hechos, los apóstoles se enfrentaban a una situación muy específica. Los cristianos judíos querían que los gentiles conversos adoptaran las leyes de Moisés, como la circuncisión y otras prácticas. Entonces, a través del Espíritu Santo, los líderes de la Iglesia decidieron que los conversos no debían seguir las leyes ceremoniales judías en su totalidad, pero debían abstenerse de prácticas que estuvieran directamente relacionadas con rituales idolátricos, como el consumo de sangre, que en aquella época estaba estrechamente asociado con ceremonias paganas. Otro argumento comúnmente utilizado por estos grupos religiosos es que la transfusión de sangre sería una forma de alimentar el cuerpo, y por lo tanto debería ser rechazada. Sin embargo, esta interpretación no tiene ningún sentido ni desde el punto de vista biológico ni teológico. Transfundir sangre no tiene nada que ver con alimentarse, sino que es un procedimiento para reponer elementos esenciales para la vida que se han perdido en situaciones como accidentes o cirugías. Los médicos enfatizan que una transfusión no tiene el propósito de satisfacer una necesidad nutricional, sino de restablecer la circulación de sangre cuando hay un riesgo inminente de muerte. Por lo tanto, es fundamental entender que los pasajes bíblicos mencionados se refieren a la ingesta de sangre en un contexto ritual y ceremonial, no a la transfusión con fines médicos. En el contexto de la medicina moderna, el objetivo de la transfusión es salvar vidas, un valor que está completamente alineado con los principios cristianos de amor y cuidado al prójimo. Por lo tanto, queridos hermanos, necesitamos comprender la diferencia esencial entre el acto de comer sangre y el acto de recibir sangre mediante una transfusión. Son prácticas completamente diferentes y en la Biblia la prohibición se refiere al consumo de la sangre de los animales como alimento, no al uso de la sangre humana como recurso medicinal para salvar vidas. Tal vez te estés preguntando ahora, pero pastor, entonces quiere decir que no hay ningún pasaje bíblico que mencione la transfusión de sangre. Exactamente, no hay ninguna referencia bíblica que condene la transfusión o la donación de sangre, simplemente porque esas prácticas no existían en los tiempos bíblicos. La primera transfusión de sangre realizada con éxito se llevó a cabo recién en 1818 gracias a los avances de la ciencia, y aún así fueron necesarios muchos años de estudio y esfuerzo continuo para que esta práctica médica fuera desarrollada y se convirtiera en algo seguro. No podemos desconsiderar la importancia de la ciencia, ya que fue Dios mismo quien concedió al hombre la capacidad de adquirir conocimiento y sabiduría para realizar descubrimientos que nos ayudan en los momentos de necesidad. Si no fueran los avances de la medicina, la raza humana habría enfrentado dificultades aún mayores, estando amenazada por la extinción debido a epidemias y enfermedades que siempre surgieron a lo largo de la historia y que todavía aparecen en la actualidad. La sangre utilizada en una transfusión tiene un único y fundamental objetivo, preservar la vida. En ningún momento Dios nos ordenó no usen sangre para salvar una vida. Lo que Él dijo fue, no coman sangre. Por lo tanto, la transfusión debe ser vista como un procedimiento necesario siempre que sea necesario salvar una vida. Negar este recurso a alguien que lo necesita para sobrevivir va en contra del mandamiento de Dios, que nos dice, no matarás. Éxodo 20.13 Por otro lado, donar sangre es un gesto profundamente noble que demuestra el verdadero espíritu cristiano de amor al prójimo. Consideren las palabras del apóstol Pablo. En todo lo que hice, les mostré que con trabajo arduo debemos ayudar a los débiles, recordando las palabras del propio Señor Jesús, quien dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Hechos 20.34-35 Además, Santiago nos advierte. Por lo tanto, piensen en esto. Quien sabe que debe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Santiago 4.17 Así que negarse a donar sangre a alguien que lo necesita es, sin duda, una actitud equivocada que va en contra de los principios del amor cristiano. Debemos recordar que la sangre es la fuente de vida de nuestro cuerpo. De ella depende nuestra existencia. Dios creó la sangre como parte esencial de nuestra condición humana, para que podamos cumplir la misión que Él nos ha confiado aquí en la tierra. Por eso, la sangre debe ser tratada como algo especial, tan especial que tiene el poder de salvar vidas. El mismo Jesús derramó su sangre para liberarnos del pecado. Él se entregó por nosotros, sacrificándose para que aquellos que creen en Él puedan tener vida eterna. Y nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor. Como dice en Efesios, por tanto, imiten a Dios, como hijos amados, y vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Efesios 5.1 a 2 Si Jesús, en un acto de amor sin igual, sacrificó su propia vida para salvarnos, ¿por qué nosotros no podemos ofrecer un poco de nuestra fuente de vida para ayudar a un hermano necesitado? Donar sangre es un reflejo del amor de Cristo. Él derramó su sangre para salvarnos y, sin duda, se alegra cuando ve a alguien dispuesto a hacer lo mismo para salvar una vida. Reflexionar sobre esto nos lleva a comprender la grandeza del acto de donar sangre. La persona que recibe una transfusión está recibiendo una nueva oportunidad de vivir, de continuar su camino y de servir a Dios con gratitud y propósito renovado. No tengas miedo de romper una regla impuesta por hombres cuando se trata de hacer algo que no trae ningún perjuicio a tu vida espiritual, sino que lleva esperanza a otra persona. Así que no veas la transfusión de sangre como un pecado, sino como una maravillosa oportunidad de ser un instrumento en las manos de Dios para salvar una vida. Estoy seguro de que el Señor se agradará de tu actitud y bendecirá tu corazón por actuar con compasión y altruismo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.